Se le conoce como nacimiento, portal o gruta. El nombre puede variar, pero la esencia no cambia. Es un espacio que ha trascendido a través de los siglos y que representa la humildad del niño Jesús, quien llegó a este mundo y encontró el hecho en un pesebre, en un modesto receptáculo destinado para el alimento de los animales. Una gente les dice portales, pero yo para mí, pues son grutas porque son como una cuevita, ¿verdad? Entonces tratamos de meterle diferente cada año, porque se acaban bien pronto. Ya se han llevado ahorita, ayer precisamente se llevaron uno hasta Moroleón. Hasta Moroleón se llevaron uno, vienen gente de fuera a llevarse los nacimientos. Desde hace 52 años, Concepción Lara Valle se dedica a dar forma las grutas que en los nacimientos monumentales y en los nacimientos de los hogares escenifican el lugar que atestiguó la transformación del verbo en carne. El alambre, los palos, los tablones, mire, la colcha, los gallitos, el heno, todo eso se le ponen o palitos, todo ese. Yo palito que salgo al cerro o voy en la carretera y yo me voy fijando, y cosa que veo que me gusta, me bajo y me lo traigo para darle forma. Como cada año, Concepción Lara ha dado paso a la creatividad y sus manos han moldeado de diferentes maneras el portal de Belén. Porque llegaba la gente y me decía, porque yo vendía puros palitos como estos, pero me decían, búsquenme los que tengan vueltecitas, que se detengan, que no se caigan. Y le dije a mi esposo, oye mundo, ¿cómo le haremos hoyitos a los palitos? Entonces se usaba pura broca de mano, no había taladro todavía. Y me puse a estar armándolos y con la broquita. Pues el chiste fue que sacar el primero, ya después padecía tortillería. Y a qué horas me toca, y a qué horas me toca. Y así fue como nació estos portales. A Concepción Lara la embarga la emoción y el sentimiento cada que está elaborando una gruta o un portal. Atesora esta labor que se convirtió en su forma de vida. Cada que trabaja con el material que recolecta en el cerro, viene a su mente el recuerdo de su padre. Elaborar las grutas y los portales para el nacimiento del niño Jesús, le da un sentimiento especial a la vida de Concepción Lara. Hasta me decía mi papá, ay hija, ¿cómo voy a pasar a creer? Tú te vas al cerro, dice, y con los esqueletitos del suelo, del cerro, dice, mira qué bonitas cosas haces. En las imágenes Fernando Reyes, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.